Buenas tardes amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos aquí para compartir este espacio de cada tarde, de cada día. Hoy, lunes, iniciamos la jornada de esta semana, lunes 27 de junio, ya casi se va, casi llegamos a la mitad de este año, 12.022. Bueno, un fin de semana de muchos acontecimientos, suerte, de muchas situaciones, el que tuvimos. Antes de entrar en la noticia, quiero exponer mi pesar por la muerte de Margado, un comediante que tuvo un notable éxito en el escenario del arte, del humor de nuestro país, llegando a las grandes ligas, a las grandes ligas del humor, de los espectáculos, de los programas. Porque entrar en el elenco, en el equipo de Freddy Veras de los espectáculos, de los espectáculos. Eso le da categoría, le daba categoría cualquiera para ser un humorista, un cómico, un artista de nivel, de respeto. Y eso hizo Margado, un muchacho de aquí, de los barrios de Santiago, no sé si del Sancho Bolívar, por ahí. Y saltó al estrellato. Recuerdo que cuando hicieron, vino a hacer, creo que la apertura de la tienda de la sirena, a principios de los noventa, lo que transmitió desde ahí Freddy Veras, el goro de la semana. Vi que él, en el humor que en el segmento, en los momentos de la comedia, del humor, que se presentaban en el gol de la semana, puso a Margado. Margado era de actividades aquí, en los centros nocturnos, muy principiantes, y de ahí él fue a la capital. No sé si había ido antes, estaba en otro escenario, pero de la participación de él ahí, saltó Freddy y se lo llevó para la capital. Y eso lo catapultó como un gran humorista, deseleco. Y bueno, relativamente joven, esa enfermedad de la diabetes, y más las personas obesas, es muy peligrosa. Entonces se combina con otras. La hipertensión, es una combinación muy terrible, muy terrible. Dio, pasó muchas crujías, no sé, no sé, si tiene una vida un poco desorganizada, es posible, porque una gente que llega a ese nivel, no gana dos pesos. Bueno, se pagaban dos pesos. Además, al llegar a ese nivel, ya Margado participaron en muchísima otra cosa, en espectáculos nocturnos, en presentaciones por allí, en expo publicitario, ya las empresas lo buscaban para que le hiciera los jingles y los expo publicitarios, pero que Margado ganó un buen dinero. Y finalmente, murió en la miseria, en una casucha que le regaló el gobierno, y una pensioncita que le regaló el gobierno, con mil limitaciones. No se explica. A mí no se me explica. Pero ese no es el problema. El problema es que un artista, un hombre que se vive del pueblo, ha muerto en nuestra solidaridad con sus familiares. Nuestra condolencias con sus familiares. Bueno, y viernes, sábado, aunque estalló fundamentalmente el domingo, o el sábado, en la tarde, en los digitales, fué ese lío, esa incursión violenta de agentes de la Dirección General de Migración en un restaurante que está aquí, en la Dirección de Zabalá, frente a Utesa. Un restaurante que tiene a dos dueños, un haitiano y un dominico haitiano. Un dominicano de ascendencia haitiana. Pero un dominicano, igual que yo. Ahí hubo una incursión, y en un lugar cercano, que se asuma que es una agencia, como una agencia de envío, una agencia de viajes o envíos, algo parecido, y que encontraron una serie de pasaportes, pasaportes legales, pasaportes de haitianos. Y ya usted sabe, por ahí, un centro de falsificación de pasaportes, un centro de falsificación de visas, pasaportes de haitianos. Y se llevaron muchísima gente ahí presa, incluyendo dos ciudadanos norteamericanos, dos gringos de Estados Unidos, se llevaron presos, y ellos con sus documentos. Y al dominicano, mire, yo soy un dominicano, mire mi cédula, mire mi licencia. No, que aquí es el arte de nacimiento. Ah, Dios, y si yo tengo mi cédula aquí, yo tengo un arte de nacimiento. Yo saqué esa cédula con un arte de nacimiento, ahora sí llenamos. Usted no solamente tiene que andar con la cédula, tiene que andar con el arte de nacimiento también. Lo hicieron varios negocios. Un negocio, lo caché. Estuve el fin de semana buscando noticias dos veces ya. Es decir, no es un chimichurri, con el respeto que esos negocios humildes tienen. Nada de expectivo a los chimichurris. Me refiero que es un restaurante que ni siquiera gente de bajo nivel puede ir, porque ahí se vende comida de muy buena calidad, y es cara, porque lo bueno es caro. Y con toda la de la ley, con toda la legalidad que opera, y le hicieron un daño, un daño. Y se manipula mucho. Eso fue un atropello. Innecesario. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Los haitianos que andan pegando a bloc? No, haitianos son la mayoría estudiantes que viven legalmente aquí. Y gente, porque aquí hay, en el país, Santiago y la capital, y en otros puntos. Aquí se han incrementado los negocios, las inversiones de muchos haitianos. Que su país es un desastre, su país es un infierno, y han arrancado para acá. A poner negocios. Porque aquí hay mucha gente que tiene dinero. A poner negocios. Es un negocio que paga los impuestos, legal, con todo. Pero aquí se está incrementando una tendencia muy peligrosa. Muy peligrosa es a tener una fobia. Y a tener un prejuicio de que todo lo que es haitiano es diabólico. Y eso no es así. Eso no está bien. Eso no está bien. Hoy fueron funcionarios de migración, según se dice, a pedirle disculpas. Cuando llegaron allá, ahí estaban los periodistas. No, no, no. Si los periodistas están aquí, no. Parece que querían pedirle disculpas en privado. O en privado, por lo que se dice. Ahí a los dueños del restaurante. Y se llevaron más de 20 personas. Profesionales, estudiantes, empresarios. Dos de Estados Unidos, dominicano, detenido. Ahí se metió el cónsul, que es otro lío. El cónsul ya ha sido destituido. Pero se supone que todavía es quien funciona. Él tiene derecho a intervenir en las situaciones de sus ciudadanos, conciudadanos, mientras no llegue el otro y tome posesión. Porque la diplomacia es así. Y no soy ningún experto en la diplomática. No lo soy. Pero eso es elemental. Oh, y cuando aquí ganó Luis Abinader, al otro día era el que mandaba en este país. No. Tuvo que esperar el 16 de agosto para él mandar. Lo había seguido mandando David Medina. Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia. ¿Y quién es quien manda hoy en Colombia? Gustavo Petro, no señor. Lamentablemente, hasta el 7 de agosto es quien manda esa barbaridad. Esa bestia. Ese del bandido. Pero ese es el que manda. Iván Duque. Entonces ese cónsul ya ha sido destituido. Todavía está al frente del consulado. Y tiene facultades para salir a defender a su gente. Por más odio que haya, por más prejuicio que haya. Así no se puede actuar. No lo quieren calificar. No ya fue destituido. Todavía el otro lo ha tomado posesión. Y las cosas no quedan acéfalas. Las instituciones no quedan acéfalas. Las instituciones tienen sus mecanismos y las leyes y las reglas y la norma en la diplomacia. En esos aspectos tienen sus reglas y sus normas. Vamos a estar claros. Lo que pasa es que aquí parece que hay sectores y del mismo sector gubernamental que entienden que machacando a los haitianos se gana popularidad y se gana fama y se gana capital político y así no debe ser. Y todos los que se llevaron están, hace ya muchas horas, están tranquilos. Tuvieron que despacharlo porque eran agentes legales. Con su pataporte eran agentes estudiantes con sus documentos legales. Ninguno está preso porque no han encontrado ninguna contravención. Y ninguno lo deportaron porque era ilegal. Porque si alguien lo agarran ahí y usted es legal, no puede justificar la camiona para jabón. Y nadie. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado. Después eso llega y se dijo algo que no fue verdad. Que al cónsul hubo que rectificar. Lo habían apresado. A él no lo apresaron. A él, él dice que lo reconsideraron. Le sobaron una pistola cerca de la cabeza. Pero a él no lo apresaron. Él fue a ejerciéndose a sus compatriotas a solidarizarse y a buscar y a solucionar. Pero él nunca fue apresado, el cónsul. Esa es la verdad. Migración dijo eso. Migración es de la migración y es verdad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. ¿Cómo van a estar hablando? Porque hay muchos haitianos a buscar ilegales. Y de noche, de noche se hace el llenamiento. De noche se va a un lugar. Si hay una acción, se mataron uno, un tiroteo. Al final tiene que ir. Pero no se hace el llenamiento de noche. Ni se hacen redadas de noche para apresar ilegales. Si hay que buscar haitianos ilegales, que bastante hay aquí en toda parte, eso tiene sus horas de día y no a un restaurante de lujo, casi de lujo. Porque los haitianos infelices no van a los restaurantes de lujo. Casi la mayoría de los dominicanos no van o no vamos a los restaurantes de lujo. No van a los haitianos que andan pegando bloc, o vendiendo por la calle, o cultivando en el campo. Entonces, señores, cuidado, cuidado, si se les va la mano. Bueno, pasando a otro tema. Hoy entra en vigencia la ley aprobada, muy controversial. De hecho, hubo mucha resistencia, pero finalmente pasó. Que se aprobó para la tasa cero en la importación de alimentos, productos de la agropecuaria. Que ha habido mucha polémica y mucha confrontación porque se asume que eso va a lesionar en una competencia desleal a la producción nacional. El gobierno lo justifica porque con eso entiende que lleguen al mercado productos más baratos. y la gente está al grito y cosas son por los altos precios que tienen la mayoría de los productos. No solamente de los alimentos industrializados, los alimentos industrializados, sino de los alimentos del campo, como esos que usted ve ahí en su pantalla, la mayoría. Hay algunos industrializados, pero la mayoría que se ven ahí son productos que vienen del campo. Guineo, tomate, ají, zanahoria, cebolla, batata, otros víveres que hay ahí. Eso viene del plátano, eso viene del campo. Y esos productos están caros. Entonces, esa ley entra en vigencia hoy, con su controversia de si es favorable o no. Vamos a ver los resultados. Lo que el país no puede descuidar es la producción y el apoyo a la producción nacional, esté vigente esa ley o no. Porque la verdad es que tenemos que avanzar y aspirar a que cada día dependamos menos de importaciones. Tengan estas importaciones gravámenes o no tengan. Tengan gravámenes o no tengan. En el día de la mañana de la mañana de la mañana, estoy en la mañana de 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 la mañana del paraíso, hubo una asamblea de la AMPA, muchos agrónomos. Hacía tiempo que no se había de la AMPA, cuando se fue muy combativa hace 30, 25, 20 años y que se fue a pagar, y hablaba con algunos agrónomos, algunos de aquella época, y me hablaban de la situación en el campo. Me hablaban, por ejemplo, que este gobierno ha cancelado unos 700 agrónomos, muchos de ellos viejos, y muchos de ellos que lo que merecen es una pensión. Después de 30 años laborando en el Estado, los han cancelado, eso lo puede ser. Y me hablaba de que la mayoría de esos programas de apoyo al campo no llegan al productor, se quedan en favoritismos y cosas. Me hablaban de algunos de los agrónomos que estuvieron en esa asamblea de la AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, y que me alegra que lo vi en una asamblea buscando la reactivación, buscando otra vez relanzarse como gremio, que defienda esos profesionales, esos técnicos, y que sea, como fue en su etapa, una defensora del productor nacional. Así que me alegra ver, cerquita de mi casa, ese encuentro de una gran cantidad de agrónomos, profesionales agrícolas. Y traigo otra colación con relación a la entrada en vigencia hoy de la ley de tasa cero en el país. Señor director, vámonos a aproprimar en contacto con la publicidad. Adelante. Gracias. 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 Bueno. Cambiando de temas. Hoy una jueza reenvió, si cabe el término, estos procesos ahora que han cambiado tanto, qué juicio para eliminar, qué medida de coerción, ya no se habla de juez de inclusión, esto como acá ha desaparecido. Los cambios que hubo en el código, están en la situación. Pero vamos a decir reenviar, para el 1 de agosto, el caso antipulmo, uno de los casos más sonados, más fuerte, más duro, por la clase de gente que está implicada, exfuncionarios de la pasada administración. Claro, hay otros casos que también es funcionarios, no es el único. Pero ese fue de los primeros que se instrumentaron cuando comenzaron los procesos judiciales en el país. Entonces, se llevó, se traza la 2, se pospuso, o reenvió para el día 1 de agosto próximo, el conocimiento de ese caso. Entendemos que de ahora en adelante, debemos adaptarnos a ver muchos juicios de esos casos, porque se están haciendo viejos. O sea, hay gente que ya lleva año y medio presa. Esa gente tiene que acercarse al juicio de fondo. ¿Cuándo no va a ser juicio de fondo? Por ejemplo, Fernando Rosa de Santiago, yo creo que fue diciembre o enero, diciembre del 20 o enero del 21, que está preso. Entonces, todavía no se ve el juicio de fondo. Y así hay muchos casos que tienen más de un año. Más de un año. Me gusta. Ya el 13, que no fue de los primeros, pero tampoco de los últimos. También ya tiene más de un año. El 13, es de cieguito. Y la gorrota y la hermosa de la lotería. Qué país. Esos casos debemos ver los juicios preliminares pronto o los juicios de fondo. Fíjese usted. Fíjese qué fauna. Ahí está el Aleixi Medina, al lado su hermana, el de la colbata medio roja, es Hidalgo, el de Cotui, que fue el primer ministro de Salud Pública del gobierno de Danilo Medina. Después entró, creo que el apellido roja, el que le contó conducir el ministerio y que daba los primeros boletines del COVID, recordamos. Ahí está Pagán, eh. El de la hoy soy, Pagán. Y ahí está Fernando Rosa, y está la hermana de Danilo, en el centro. Y en la esquina, cerca del médico de Cotui, hay un, vamos a decir, el indiesito, de la colbata verdosa. Ese yo no sé quién es. Ese yo no sé quién es. Pero si dice usted qué fauna está ahí. Esa gente tiene ya un año y medio, por lo menos, para eso esa gente hay que agilizar los juicios. Inclusive yo creo que por sus razones de salud, por razones de salud, a Rosa se le pudo dar una media coerción de presentación periódica. Fernando Rosa no se va a fugar. No, no creo. Pero no se la han dado. No se la han dado. Bueno, estos juicios pronto deben venir. Ahí hablaba yo ahorita de las altas temperaturas y los efectos en medio de los apagones, cómo se agudiza más la situación. Y precisamente vi un trabajo ahorita donde hay preocupación en muchas partes del mundo por las altas temperaturas. Japón, que están tomando medidas, porque Japón es un infierno. Pero así va Europa. Así veremos en Estados Unidos, que ya hay una... Habría llegado a un nivel muy extremo en Estados Unidos, pero Estados Unidos y Canadá ya lo veremos pronto. Porque este pinta ser uno de los veranos más cálidos en la historia. Y eso se refleja en el Caribe. Eso se refleja en el Caribe, que no estamos totalmente en el norte, pero estamos en el hemisferio norte. No tan lejos de la línea ecuatorial. Estamos en el hemisferio norte. Por cierto, que andan varias depresiones tropicales, vaguadas y fenómenos naturales en el Atlántico, que vienen hacia el Caribe, que podrían llegar a ser ciclones. Pueden ser porque el océano está caliente y esas son las condiciones que permiten el fortalecimiento de los fenómenos naturales y la formación de huracanes, de ciclones. Y las aguas están, bueno, como está la temperatura, las aguas se ponen mucho más calientes. Ese es el combustible que alimenta los huracanes. Es decir que, pendiente en los próximos días, la posibilidad de que vengan algunos huracanes, o por lo menos tormentas. Por lo menos tormentas, según vi el informe meteorológico al medio día de hoy. Señor director, vamos nuevamente a un contacto con la publicidad. Adelante usted. Gracias. 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 Domingo televidente por continuar con nuestro programa de tratar de las noticias del día, este lunes 27 de junio. Dice la Dirección General de Aduanas que para este tiempo, este periodo ha recaudado más de un 30% por encima de lo esperado y planificado para este periodo. Bueno, bien, es que se está importando mucho, es que hay menos evasión, o las dos cosas, no sé, pero bien para el fisco, 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 y sea la mejor, porque yo creo que el presidente, pues donde quiera que pasa es iniciando obras, obras, este fin de semana estuvo en Puerto Plata, en Samaná, y eso promete obras, y Picasso, y Palazzo, la playa Sosuga, más de 600 millones de pesos, el malecón de Samaná, más de 300 millones de pesos, bueno, mejor, ojalá sí que siga incrementándose los ingresos del fisco y que eso pueda entonces también evitar que siga esa cadena de endeudamiento externo del país entre más eficientizan si subir los impuestos entre menos evasión hay entre menos contrabando hay mejor porque el Estado incrementa sus recursos y bueno, se pueden invertir en obras y no hay que subir los impuestos que eso es lo ideal entonces bien por lo que dice hoy la Dirección General de Aduanas porque no han subido los impuestos que se han incrementado de una forma significativa los ingresos en una función de los planificados para esta fecha del año este medio año en un 30% que es una suma respetable ciertamente que sí bueno y Ecuador oye, Ecuador tiene al bandido de lazo hay que coger un lazo y colgarse es una es un infierno ese país en función de crisis pero una cierta aurora cuando los pueblos se rebelan y no se cruzan de brazos y no se dejan masacrar tranquilos especialmente especialmente porque no solamente son los indígenas no solamente son los pueblos originarios que Ecuador es muy amplio y con mucha tradición de lucha parecido a Bolivia sino también otros sectores populares trabajadores, campesinos es el neoliberalismo haciendo estrago son las medidas antipopulares de estos gobiernos de derecha ee ee inclusive hay cursa en el congreso una propuesta de votarlo al lazo de echarlo del palacio aunque había tratado con un digital que las instituciones de los indígenas está dispuesta a ir al diálogo a dialogar bueno pero la verdad que el Ecuador es se ha soltado el loco y no es el loco es el que tiene es el mas cuerdo que se ha soltado el que se ha soltado es el pueblo trabajador el pueblo humilde que es el menos loco que hay bueno ojalá se vaya visorando un gobierno como el de Correa y yo diría que más allá el de Correa fue un gobierno progresista pero pudo ser más y puede ser más de ahí no es lo que los ecuatorianos estarán añorando ese gobierno que tuvo sus fallas pero comparado con el del bandido que salió Lenín Moreno y con este un gobierno mucho mejor el de Correa la revolución ciudadana hacia allá hay que apuntar un gobierno como ese y que lo supere el mismo gobierno de Correa que lo supere nuestra solidaridad ya se ha derramado sangre ya hay vidas perdidas y eso es irreparable pero ese es el precio que los pueblos deben pagar para avanzar lamentablemente un estudio del Banco Mundial con relación a la educación por radio y televisión en el país donde advierte que no llenó las expectativas que no que no fue lo igual yo creo que más o menos es verdad eso era lo que pudimos hacer peor es que el año se perdiera a Dora le responde a Dora la asociación de la radio difusora lo que la gente llamaría respirando por la herida a Dora no está de acuerdo y le responde al Banco Mundial porque a Dora lo mismo que los canales de televisión le fue bien le fue bien el Banco Mundial dice que la gran inversión que se hizo como que el resultado no fue en calidad de la educación lo que se lo necesario lo que se requería lo que se buscaba pero diríamos que se hizo lo más que se pudo una novedad una situación no se perdió el año escolar 2021 y bueno están en Europa reunidos los G7 el grupo de los 7 que echaron a Pedro entre el pozo las 7 economías más desarrolladas industrializadas más grandes del mundo eso después se amplió cuando se cayó el socialismo 7 más 1 Rusia lo metieron después el G20 eso va subiendo pero sigue sigue también el club de los 7 son los 7 los 7 países más industrializados claro del mundo capitalista porque eso tiene más de 30 años esa reunión del G7 y yo diría que ya China tiene esa categoría pero China no la mete China no encaja aunque es un país de cierta forma capitalista pero todavía todavía no o occidente no lo ve así tampoco China le interesa necesariamente meterse ahí luego están en el G20 esas 7 economías centralizadas son Estados Unidos Canadá Alemania Inglaterra Francia Italia y Japón eso es hemos terminado por otra tarde le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como cada día y les invito para mañana a las 6 para que volvamos a encontrar en otro espacio las noticias del día hasta entonces ¡Gracias!